Huracán al Día TV Una revista televisiva que aporta al buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos desde el seno de los quehaceres de nuestra universidad En Huracán al Día TV, nuestros logros, avances, proyectos, procesos de acompañamiento comunitario intercultural la divulgación de la creación, recreación, saberes y prácticas serán parte de tus conocimientos Sintonizanos los días viernes, Bluefields Noticinco por Canal 16 a las 7 pm Los días sábados en el Canal Comunitario Intercultural a la 1 pm y Reprise a las 7 pm En Rosita, Canal 7 a la 1 pm Y en Bluefields por el canal de YouTube de Yesilet a las 10 am Y el día domingo en Nueva Guinea por el Canal 17 a la 1 pm